Hola chicos, hoy les traigo una propuesta para trabajar un poquito la plástica con distintos materiales de distintas maneras depende de lo que tengáis en casa vamos a hacer un arco iris como el que vemos aquí con distintas técnicas una de ellas es pintar con pincel, si tienen pincel pues pintamos con el pincel otra opción es pintar, mojar el dedito y pintar con el dedito como hemos hecho en clase norma básica, cada vez que cambiemos de color hay que limpiar el pincel en agua y secarlo un poquito cambio de color, secamos vamos a empezar aquí para que esté todo igual cambio de color, bueno ustedes pintarían todo, les estoy dando distintas técnicas para que vayan practicando en casa ahora ya me he equivocado bueno da igual, vamos a hacerlo así, aunque no es exactamente el color que le tocaba pero bueno, ahora ya para no liarla más cosas del directo y azul bueno el pincel ya lo dejamos por ahí otra forma de trabajar las témperas puede ser con bastoncillos de los oídos mojamos el bastoncillo, se coge por arriba ya saben que este lado no se puede manchar mojamos el bastoncillo y hacemos puntitos si no tenemos bastoncillo de los oídos podemos usar el lápiz que tengan goma, pues la goma trasera del lápiz o los lápices estos que sean más planos, pues la parte trasera del lápiz si no tiene ninguno de los dos, pues un lápiz normal y sin que se toquen los puntitos yo voy a darle la vuelta a este para aprovecharlo un poquito más y el azul mojamos un poquito, tampoco hace falta mojar demasiado porque realmente aquí no nos tenemos que manchar vale otra forma para pintar el arco iris pues con puntitos que esto lo hacemos mucho en el cole puntitos con rotuladores también estos van a quedar mucho más finitos poner el rotulador lo más derecho posible si lo inclinamos saben que nos salen rayitas y queremos puntitos redondos lo ponemos derecho y los puntitos no se pueden tocar tampoco cada uno de su color lo podemos llenar de puntitos juntos pero no revueltos vale otra de las técnicas pues podemos usar este tipo de papeles que vienen en los típicos blocs de papeles papel de seda que se llama y los cortamos aproximadamente de un cuadradito con este cuadradito que ya lo hemos hecho en clase lo arrugamos bien lo aplastamos bien con los deditos y vamos haciendo bolitas de papel bien aplastaditos por todos los lados y las vamos poniendo ahí cuando tengamos ya todas las bolitas del color pues ya pasamos a pegarlas con el pegamento abrimos el pegamento y la mejor opción es ir pasando cada bolita por el pegamento y pegándola en su color correspondiente y así llenaríamos todo nuestro arco iris con bolitas y la última opción aunque hay 500 mil opciones más probablemente es la de los cuadraditos de papel este papel se llama papel charol y también están los típicos blocs de estos de manualidades y los cortamos aproximadamente de largo pues de ancho de un dedo así a lo largo y cortamos pues varios cuadraditos tantos como que necesitemos para cubrir todo el color tenemos dos opciones pasamos el cuadradito por el pegamento o bien ponemos pegamento en todo el color y que los niños vayan rellenando esta opción quizás sea la más fácil para que ellos puedan ir pegando pero hay que decirles que se seca rápido para que se apuren y así vamos rellenando nuestro arco iris lo podemos hacer de los colores que nos apetezca como si queremos hacer una serie de colores rojo y amarillo, rojo y amarillo como más lo quieran hacer son distintas técnicas para que les ayude un poquito a pasar estos días aquí se los dejo para que lo vean un poquito más de cerca bueno chicos espero recibir muchas fotitos de los arco iris que hayan hecho un besito chau 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 Gracias.